¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Seguimos disfrutando desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el premio Juelm Cruz. En esta oportunidad con las dos categorías TMH en sus divisionales F y Light y la monomarca 128 de la Asociación Argentina de Automóviles Esport. Las categorías de velocidad histórica son auspiciadas por... Talleres Rosedal, su taller de confianza en las cañitas. BCD, líder en telecomunicaciones y televisión por cable. BCD, líder en telecomunicaciones y televisión por cable. Los autos salían a la pista, tanto el TMH en su categoría F como la monomarca 128. 14 máquinas que iban a compartir pista y nosotros por medio del dron vamos a conocer la grilla de largada. En primer lugar entonces tenemos a Daniel Tieso. El cajón del segundo lugar queda desierto porque Díaz Magallanes no podía largar. En tercer lugar estaba Marcelo Gómez que había hecho el segundo mejor tiempo de clasificación. En cuarto lugar Alejandro Flores. En quinto lugar Pablo Asi que había hecho el mejor tiempo de clasificación. Y como ustedes saben quienes están liderando el campeonato penalizan 4, 3, 2 y 1 puesto. En sexto lugar y mejor 128 Martín Fors, séptimo Mayo, octavo Pons, noveno Severiens, décimo Filipis, décimo primero Cosentino, décimo segundo Falcone, décimo tercero especiales y décimo cuarto el debutante Cáceres. Las luces rojas del semáforo que se apagan y se largó nomás la carrera. Mantiene la punta Daniel Tieso aunque por unos metros porque ya Marcelo Gómez se catapultó hacia la primera ubicación. Tercero entonces queda Pablo Asi que se viene para adelante también pensando en el campeonato. Sus más cercanos seguidores no están en esta carrera. A ver cómo marcha la monomarca, sigue liderando Martín Fors, seguido de Eduardo Mayo, tercero. Ya está Severiens que lo pasó por afuera en la confitería a Fabián Pons que viene en cuarta colocación. Más atrás Falcone. Mientras nos vamos al sector de Reutemann porque se empiezan a cortar los cuatro TMHF. Gómez, Tieso, Pablo Asi, Alejandro Flores. Mientras Fors ya viene peleando con el auto, mirando por los espejos porque se le vienen por ambos flancos. Tanto Mayo como Severiens. Ahí está Severiens atacándolo a Mayo. Le arrebata la segunda colocación. Problemas en el auto de Falcone en la curva uno. Bueno, vamos con el dron a ver cómo transitan por el sector de la confitería. Empieza a hacer distancia Marcelo Gómez sobre Tieso que viene aguantándolo a Asi. Flores se queda un poco más atrás. También hace distancia en la monomarca 128. Martín Fors. Mayo sigue peleando con Severiens. Volvió a recuperar el segundo lugar. Y se lo tiró nomás a Fabián Pons para que le dé un poco de pelea y le permita escaparse e ir a buscar al primero. Mientras los tres de adelante ya empiezan a transitar una nueva vuelta doblando por la horquilla. Se pelean Tieso con Pablo Asi. Pablo Asi intentando sumar más puntos para el campeonato. Tieso quiere subirse al podio. Mientras Mayo ya empieza a atacarlo a Martín Fors. Va por adentro, ahora va por afuera en la confitería. No le alcanza. Estira el frenaje. Quien viene liderando bloquea. Pero sigue manteniendo de esta manera la primera colocación. Marcelo Gómez que empieza a distanciarse. Aprovechando la pelea entre Tieso y Pablo Asi. Otros que se pelean son Severienz que lo aguanta. Pons y Filippis que viene también con Falcone. Ahí lo tenía que dejar pasar. Entraba un poco jugado. Y prefirieron no ir al toque. Pasa especiales bastante rezagado. Con el 128 blanco. Mientras por afuera se tira Asi. La cuerda le queda en la horquilla. A Daniel Tieso vamos a ver si le hace la tijera. Ahí está la maniobra más clásica en ese sector. Y hay cambio en la segunda colocación. Salió mejor pisado el Fiat 1500. Pero miren la distancia que le hizo en estas vueltas. El puntero a Pablo Asi. No sé si es tranquilizadora todavía la distancia. Pero le va a costar mucho a la Berlina número 3. Dar alcance a la Berlina Roja. Que viene punteando. Siguen peleando también en este sector. Falcone con Filippis. El auto blanco con la bandera italiana. Y el auto naranja. Un poco más atrás el 128 dorado de Cosentino. Y vemos en la punta. Como ya Asi empezó a despegarse de tieso. Y va por la búsqueda del primer lugar. Se tocan en la monomarca 128. Los dos autos. Naranja, el oscuro. Que viene liderando de Martín Forz. Y el naranja claro de Eduardo Mayo. Que viene en segundo lugar. Mientras también pelean la posición severiés con Fabián Pons. Y nosotros con esta espectacular imagen aérea. Nos vamos a la primera pausa del programa.